¡Vamos! Nos encontramos con la figura Gatorade del partido, el señor Clever Caicedo de Leones Negros, el primer campeón de la amateur league. Fue elegido como la figura. Gatorade te hace un pequeño presente en este duro encuentro que tuvieron contra eléctrico CFC. Clever, cuéntanos cómo te sientes haber sido elegido la figura y haber regresado a la amateur league después de casi siete meses. Yo creo que ha sido un buen partido, un partido muy complicado, muy afectado por el tiempo que hemos estado parados. Yo creo que el partido, creo que vamos a ver y nos merecimos el resultado. Verdadero golazo que hiciste. Se notó la superioridad de ustedes pero no sabían los goles. Y marcás un golazo que fue definitivo para estos tres puntos. Cuéntanos, ¿qué han hecho durante toda esta pandemia? ¿Han entrenado? ¿Han jugado por su lado? Por ahí hemos estado alquilando canchas y cada quien está jugando por ahí, jugando barriadas. O sea, ¿sí se han movido? Sí, nos hemos movido poco, así jugando indoor, así alquilando canchas de fútbol, jugando entre las tres y tres de nosotros. Listo, Clever. ¿Qué tal te parece este tipo de torneos como la amateur league? Yo creo que es un campeonato muy competitivo y está muy bien que hagan esto. Listo. ¿Algún saludo especial para Dani? Un saludo para todas las familias que están desde la casa. Muchas gracias. Listo. Cuál. Quiero. Creo con este tipo deendes Gracias.